¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo se encuentran en el otro lado del internet? Mi nombre es Dave y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Los Sims 3. Vaya fauna, así es, con nuestros ya 5 sims, porque el periquito no cuenta como un sim en sí, pero sigue siendo parte de nuestra mascota. De nuestras mascotas, que diga. Samuel es un sim práctico, lo que significa que él puede reparar con éxito casi cualquier cosa. ¿Ah sí? Pues repara la regadera ya que tú la rompiste. Bueno, yo te echo a ti la culpa porque yo creo que tú fuiste el que lo rompió, pero pues si no fuiste tú el que lo rompió, entonces ¿quién más lo pudo haber roto si tú fuiste el último que lo usó? Y otra cosa de este día es que dice, el día de ocio ha llegado, disfruta del calorcito, date un chapuzón en la piscina o paseate por el festival de verano. El día de ocio es una jornada en la que puedes tomarte un respiro de trabajo, ¿de qué? O de tus estudios y relajarte, así es. Ya reparó esto, genial. Ahora atrapé el charco, ¿verdad? Atrapé el charco porque ve, nos dejaste agua ahí. ¿Sí alcanzan a ver el charco, chicos? Miren, nos dejó agua ahí. No. Lo que hacen las fugas. Los dos ya comieron. Genial. A ver, Little. Little, ¿dónde estás? Little va a jugar con su pelotita. Bueno, iba porque el gato se le atravesó. Y el gato va a seguir a nuestro sim. Trubull. Trubull está comiendo, está bebiendo agua, de hecho, en este momento. Y tiene ganas de hacer ejercicio, por lo cual vamos a poner a nuestro, a nuestra sim. Hágalo para un ratito. Y algo que estuve viendo en los comentarios del video pasado y que me dio mucha risa es que varios de ustedes que les pedí el nombre para el periquito coincidieron con Emilio, pero todos proponían diferentes nombres. Así que yo creo que el nombre que se le va a quedar va a ser prácticamente nuestro periquito Emilio. Así se va a llamar, Emilio. Este, porque, o sea, es el nombre que más coincidió. Todos dieron segundos nombres, pero Emilio es el que ganó. Así que básicamente se va a quedar con Emilio, nuestro periquito. Así que vamos a ponerle nombre. Ay. A ver. Coger periquito, pon nombre a periquito. Ahí está. ¿Qué nombre quieres darle a este periquito? Nos trae nombre por defecto Dodo, pero le podemos poner Dodo Emilio. Yo le voy a poner Emilio. Emilio. Así es. Y aceptar. Listo. Ya cumplimos un deseo que era ponerle nombre a nuestro Emilio. Y dice que quiere también ella jugar con un pájaro. Quiere jugar con un pájaro. Él quiere comprar una lavadora. Dar una fiesta en la piscina. No tenemos piscina todavía, pero después lo vamos a tener. Eso sí. Dar beso a su perro. Sacar de paseo al perro. Darle un baño antipulgas a Rabito. Pero no tenemos tina. Y los baños antipulgas se hacen con tina. Adoptar una mascota sin hogar. Quieres adoptar un caballo, ¿verdad? Nada más dice un animal. No dice qué animal, pero vamos a adoptar un caballo. O conseguirle pareja para Trouble, que ya va siendo hora. Este, facturas, facturas, facturas. Cerré el globito, pero ¿dónde están? A ver. Pide la cuenta. Cepillar. Está cepillando muy bien. ¿Tú qué haces? Montar. Vale, todos nuestros sims están ocupados. No. Pagar facturas de 186 simoleones no está tan caro comparado con la serie de los sims 3 base. Esas sí están caras las facturas y no entiendo por qué. Aquí tenemos más cosas, animales y todo. Debería haber impuestos, además, aquí por tener animales, ¿verdad? Vamos a saludar. Son las 9 de la mañana, tiempo sim, miércoles. Y hoy es el día de ocio, o sea que hoy no hay nada que hacer. Básicamente, como nuestros sims no tienen trabajo, así pues nosotros estamos todos. Hola, Emilio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy, Emilio? A ver si me puedo acercar a ti con la cámara cinemática. Sí. Ahí. Hola, Emilio. ¿Estás bien? Sí, estoy muy feliz. Me estoy aseando porque, ya saben, siempre hay que asearse al iniciar el día. ¿O no? Sí, así es, Emilio. Muy bien. Muy bien. Estás muy feliz, ¿verdad, Emilio? Dice que sí. ¿Ya ven? Ay, qué bonito. Ay, ternurita. ¿Qué haces tú? ¿Estás con la multitap haciendo no sé qué cosa? ¿Estás leyendo? Ah, ¿dónde está? Vamos a fortalecer la relación con Lil Stone, con nuestro piedrita, ya saben. Amigable, cansado, cazando, cazando. Ir a buscar algo, ir a buscar una gema, un metal. No, este, ya tiene la habilidad de cazar él, pero no nos sirve para agarrar un cotorrito que hable. Sin embargo, vamos a ir de paseo a Enclave, Parque de Actuaciones, Piscina Pública de Apalusa Plains, Plaza Urbana, Día de Perros. Vamos a la Plaza Urbana, Día de Perros, que es básicamente un parque para perros. Por eso veían que se le daba ahí, tenía ese, 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 ¿cómo se llama? Este iconito. Ajá, cuando vean en Vaya Fauna esta, este rombo verde con un perrito anaranjado, significa que el lote es un parque para perros. O sea, así es. Y vamos para allá. Nuestra Sim Alice, con estos días de calor, pues claro que dan ganas. O sea, acaba de amanecer. Bueno, son las 10, no acaba de amanecer. Por si es de mañana y están a 30 grados centígrados. Ay, se siente horrible, 30 grados centígrados. Bueno, yo estoy acostumbrado al frío. Pero, este, no sé, en otros países a mí no me gusta el calor. Eso sí, a mí no me gusta el calor para nada. A mí el calor me pone mal. Y me da, me da algo, me da como gripe o algo así. Gripe por calor. Y a propósito, le quiero mandar un saludo a Yair Canché, que siempre está al pendiente de los videos de Vaya Fauna. Un saludo desde México, Yair. ¿Qué tanto hemos reforzado la relación con nuestro gatito? Con el perro y con el gatito vamos de mal en peor. Y con nuestro esposo también. Así que hay que ponerle atención a las cosas privadas, ¿entiendes? ¿Contigo? Uy, estamos peor porque el caballito Trubull. No conoces dos atributos y eso que empezamos la familia con él. Ay, tenías que ser Samuel, ¿verdad? Tenías que ser Samuel. A ver, Rabito. Con Rabito pues vamos muy poquito avanzado. Por cierto, ¿dónde está? Jugar en el heno. Ay, véanlo, qué bonito. Se está revolcando en el heno ahí. Feliz de la vida, el gato desgraciado. Ay, ¿qué es eso? ¿Ven esos puntitos negros? Pero no sé si los alcancen a ver porque cuando renderizo el video se me va mucha calidad. Todavía estoy tratando de mejorar eso. Este, pero si alcanzan a ver esos puntitos negros que salen brincando del cuerpo. Son pulgas. Y como decía, no tenemos tina para el baño de pulgas. ¿Dónde están nuestros sims? Allá van. Allá, muy al fondo. Allá van subiendo. Y van a subir esa colina y van a avanzar hasta el centro de la ciudad que se encuentra por allá. Y nada más. Alice. Alice. Deja de jugar con eso. Es hora de que saquemos a... Vamos a montar el caballito. Vamos a montar el caballito. ¿Dónde estás, rapito? Arañar. Arañar. Ándale, gatito. Sí, claro, araña todo lo que quieras. Mirar Emilio. Atacar. Mostrar información de pájaro pequeño. A ver, vamos a ver y mostrar información. Nombre Emilio. Especie periquito. Rareza como un valor seis simoleones. Así es. Ya saben, la moneda de los sims es simoleones. Por eso tienen ese simbolito ahí. Que es un símbolo... No sé la verdad qué significa en realidad. Porque sí existe, pero no son simoleones. O eso quiero creer. Haciarse y corretear. Temer a la luna llena. Personalizar collares y pelajes. Sí, custodiar la casa. Custodiar la casa. Sí. Custodiar la casa. ¿Qué pasó? Cierra con llave. No. Custodiar la casa en lo que... Montar. No puede ser. ¡Ah! Gato. Con razón escuché esa canción toda. Dije, ¿algo se rompió? Vean cómo nos dejó la silla. Gato, desgraciado. Gato, ¿dónde estás? Rabito. ¿Dónde estás, rabo? Ya no eres rabito. Ahora tú decís rabo. Rabito. Sí, quédate allá afuera custodiando la casa. Y si quieres puedes destrozar el periódico después. Eh, no. Echarse. No, no, no. Destrozar. Alice, monta ya nuestro caballito. A ver, pues. A ver, ve ahí. Ah, ya. Es porque... Sí, sí, sí. Siempre hay que cancelar la acción del caballito antes de que interactuemos con nuestro sim. Monta. Ya, ya sé. ¿Ya te desahogaste, Trouble? ¿Ya se fueron todas tus culpas y penas ahí? Me parece perfecto. Ahora vamos con Samuel. Uy, apenas van ahí. Y ya tiene hambre y ya tiene sueño. ¿Sueño a esta hora? Pero... Pues, ¿cómo te levantaste? ¿Qué es esto? Uy, una piedra. Piedra o no sé qué sea. Recolecta. A ver. Eh, no. Ya, ya, ya pasearon mucho. Quiero que vayas de regreso a casa. Ya no llegamos al parque. Mira, un perrito. Un perrito. Ese sí es un perrito. No como el que yo pensé que iba a ser este. Este sí está grande, pero este sí es un perrito. Baba Marshall. Ah, es de los Marshall. Órale. Pues Marshall, creo que se les escapó su perrito, ¿eh? Aves. Aves al fondo. Veo aves al fondo. Samuel acaba de encontrar un toso entrero de sanguinaria, evaluado en 74 simoleones. Con lo que cosecha y... Entonces, ya tenemos 7 uvas cosechadas. Todo lo podemos vender. Pues vamos ganando dinero. Eh, no, 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 no. Esto no. Uvas, uvas. Quiero vender uvas. 62 simoleones por todas. Wow. 4 manzanas. Sí. 6 lechugas. Creo que eran 5. 6 raíces de mandrágora. Sí. Eh, jugar en el mar. Jugar en el mar. Aquí no hay mar. Solo hay río. Ah, claro. Podemos ir a este parque de desembarco de aventura. Vamos a ir para allá. Eh, no. A ver. Ah. Siempre me sucede esto con mis sims. Ellos se van cuando quieren. A ver. Construir a la casa. Llamar a Pascota. Ir de paseo. Enseñar acción. Jugar. Afecto hablar con acariciar, acariciar, tripa, besuquear. ¿Tú qué deseo tienes? Dar beso. Es porque quieres besuquear a la mascota, ¿verdad? Y no vamos a cumplir esto. A las pulgas se le quitan en dos días, al igual que a nuestro perrito. Y comprar algo que valga por lo menos 100 simoleones. Sí, ya tenemos dinero suficiente para comprar algo que valga sin 100 simoleones. Además de que no está tan caro. Alice. Alice, Alice, Alice. Dije que lo montaras. Tienes ganas de ir al baño. Ok, ve mejor al baño. Tiene que hacer pipí. Tú sí me necesitas ir, pero ya. Ay, sí. No quiero ser en ese aspecto tan cruel. Es porque los entiendo. Ay, miren, nuestro arbolito ya tiene manzanas. Uy, qué bonito. Este, durante la noche. Ay, malditos controles de cámara. Durante la noche. Nuestro arbolito sacó más manzanas, pero en la mañana puse, bueno. En la noche pasada del capítulo entre ayer y hoy. Nuestro sim se puso a cosechar y a cuidar el jardín. Y por eso es que desde ahí sacamos tantas manzanas y tantas cosas. Y ese tipo de cosas. Samuel ya está en casa. ¿Dónde dejaste a Little Stone? Ir aquí. Correr. Y cuando llegues aquí, quiero que comas el comedero. Vale, vale. Entonces haz lo que quieras, Little Stone. Haz lo que quieras. No te detendré. Déjame, déjame, ignórame como el mundo me ha hecho, me ha ignorado. A ver. Diversión estival. El verano dura tan, 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 tan. Nuestros animales se pueden cuidar solos. Vamos a ir con Samuel. Samuel. Uy, nuestro sim se está cayendo de cansado. Diversión estival y cansancio estival en su caso, eh. En el caso de Samuel sería cansancio estival. Vámonos. Vámonos, Samuel. Aún no es hora de dormir. Es muy temprano. Apenas son las cuatro y media tiempo sim. Nuestros animales pueden hacer todos los destrozos que quieran en la casa, menos quemarla. Por favor, animalitos, tengan mucho cuidado. Ninguno de nosotros, de ellos, más bien se quedó cuidando nuestra casita. Qué malos son, en serio. Ahí vamos al parque. Uy, ya llegamos. Taxi para eso. Pudimos haber tomado el caballo. Este caballito blanco se ve bonito. Texturas que no me cargan. Rayos. Marni Martingale. Afecto, cuidar, guiar a caballo, dejar oler mano. Sí, se supone que eres, no sé, fiel con los animales o algo así. Ahora voy a dejar que carguen bien las texturas. Ok, ya cargaron las texturas. No fue mucho tiempo, fueron unos segunditos. Samuel, se nos está cayendo de sueño. Tenemos hambre, vamos a comer algo. Ay, ya sé. Vamos a participar aquí. Participa en concurso de dragones. Ella, ella ya bien feliz va. Ahí dice, a mí no me tienes que decir lo que tengo que hacer. Yo soy autónoma y voy a hacer lo que quiero. Pero así al fin y al cabo lo siguen, que terminan haciendo lo que se les da la gana. Ah, bueno. Ya no, ya no pudiste participar. Entonces ve el concurso de dragones. Ve cómo tu esposa sí hace lo que tú no te atreves a hacer, Samuel. ¿Qué es esto? ¿Una lámpara? Uy, sí, es una lámpara. Qué bonito. Vaya, nuestro Samuel no se puede concentrar en nada porque en cualquier momento se nos va a caer de sueño. Pero tiene hambre y no compra nada. A ver, comprar comida. No, ibas a hacer un helado. No, 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 sí, sí, está bien. Haz un cono de nieve de... Tormenta de nieve. Haz un cono de nieve de tormenta de nieve. Ajá. ¡Uy, Samuel también tiene pulgas! ¡Oh, rayos! Ha pasado mucho tiempo con nuestros animalitos. Esa es la tormenta de nieve. Ándale, así se hace, Samuel. Ahora a disfrutar de nuestro conito de helado. Vamos. Ah, uy, Alice Coven sigue participando. Ella es la que va a ganar. Seguro nos van a dar simuliones por eso. Sí, genial. Eso. Eso, tú puedes. Felipe es el número. El... El... Ay... Rayos. Ah, bueno. ¿Qué quieres, Samuel? No, no, no. Es muy temprano. Bueno, si quieres, ya ahorita nos vamos a casa. ¿Sabes? No pudimos disfrutar nada de esto por tu culpa. Ay. Antes de irnos, vamos a ponernos pintura facial. Ah, no. Este no es el puesto. Pero vamos a sacarnos una foto de felicitación con Alice Coen. Sí, ¿dónde estás, Alice? Alice. Estabas... Ah, estás patinando. Ándale, pues. Ya, sal de ahí. Ya, ya, ya está oscureciendo demasiado rápido. Vamos. ¿Dónde vas, Alice? Ay, estos sims, de veras. Este caballo me gusta. Marnie Martingale. Ay, ay. Uy, se está haciendo en el centro del parque. Oh, vaya. No, 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 no. Sí, sí, sí. Un animal que se hace en público no está mal. Ajá. Ay, qué bonito perro. Qué tarjeta de felicitación más, chula. ¿Puedes compartirla? Bla, 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 bla. Ahora sí, sí puedo, pero no, no, no quiero. Este. Shep Fox. Shep Fox. Ay, qué bonito perro. En serio, hay animales tan bonitos y... Por eso los adopto, porque yo no sé hacer animales bonitos. Es como crear un sim, pero en versión animal y no me salen. El vapor, cono de nieve. Ya, ya sé que es lo que te va a despertar. Comprar comida. ¿Tienes boletos de festival? No, todavía no tiene ninguno, pero tenemos la tarjeta de felicitación que nos sacamos ahorita. Así que... Así que... Ay, bueno. Que mi sim se caiga, haga lo que quiera. Me desespera que eso haga mi sim. Y ya mientras sigue patinando. Los dos del centro que están ensayando el patinaje. Es divertido porque siempre se ponen de dos en dos y 90% de las animaciones terminan cayéndose. Ese perro se está comiendo los globos. Ese caballito blanco, hermoso, que no sé si es hembra. Afecto, guiar, dejar, cuidar, ensillar, etcétera, etcétera. Está muy bonito el caballito, eh. Muy bonito, pero vamos a adoptar uno del barrio. Para ponerle una pareja a Trubull, que ya va siendo hora de que tengan animalitos, ¿verdad? Ok, vamos a ver cómo ensaya Alice Cohen. Tenemos muchísimo en común, me encantaría poder conocerte mejor. Ni creas, ni creas, Felipe. ¿Felipe? Sí, Felipe. ¿Marshall? ¿Marshall? Ay, Felipe, ¿qué crees? Hoy vi a tu perro. Es hora de cerrar, este local volverá a abrir. Mañana vuelve para seguir pasándolo en grande. Ay, ya nos despidieron, digo, nos corrieron. A ver, vámonos a casa. Sí, vámonos a casa. Este, ay. Ni modo. Bueno, chicos, así se acaba el episodio de hoy. Sé que no hicimos gran cosa, pero nos divertimos, que es lo que cuenta. Yo me despido, les mando un abrazo, les deseo la mejor de las suertes y nos vemos en el próximo capítulo de los Sims 3. Vaya fauna, así es. Chau, chau.